En fiesta de un amigo a una chica conocí Era hermosa y muy radiante y bien despampanante La sacaba a ir de volada antes que me la ganaran Muchas cumbias bailamos, se movía con buen ritmo Y pedía seguir la fiesta hasta las seis de la mañana Y al salir el sol terminará Al despedirse de mí, nos dimos la confianza Y entrados en copas, la invité a pasear por ahí Y sonriendo me dijo sí, que esperara mi llamada Rico te mueve chica, preciosa que bien estás mi chica Hermosa, buena pa' bailar mi chica Hermosa, tú sabes gozar mi chica Hermosa Rico te mueve chica, preciosa que bien estás mi chica Hermosa, buena pa' bailar mi chica Hermosa, tú sabes gozar mi chica Hermosa En fiesta de un amigo a una chica conocí Era hermosa Era hermosa y muy radiante y bien despampanante La sacaba a ir de volada antes que me la ganaran Muchas cumbias bailamos, se movía con buen ritmo Y pedía seguir la fiesta hasta las seis de la mañana Y al salir el sol terminará Al despedirse de mí, nos dimos la confianza Y entrados en copas, la invité a pasear por ahí Y sonriendo me dijo sí, que esperara mi llamada Rico te mueve chica, preciosa que bien estás mi chica Hermosa, buena pa' bailar mi chica Hermosa, tú sabes gozar mi chica Hermosa Rico te mueve chica, preciosa que bien estás mi chica Hermosa, buena pa' bailar mi chica Hermosa, tú sabes gozar mi chica Hermosa